El presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, comentó que de solicitarse una ampliación del estado de calamidad pública, se evaluará en el Pleno acordar una prórroga. Pues mire, todo esto es parte de consensos y discusión. Tendríamos que hablarlo con los diferentes jefes de bloque, pero no le veo ningún problema, ningún obstáculo, puesto que hemos visto que el Ejecutivo está realmente haciendo un trabajo positivo en cuanto a las medidas que han tomado y creo que si ellos fundamentan esta ampliación, yo no veo ningún problema en que el Congreso pueda aprobarla.